¿Qué tal mis amigas y amigos de YouTube? Estás en Fat Videos y vas a aprender otra cápsula con tu amiga Fabi. ¿Cómo están mis suscriptores y suscriptores? Bonito día. Acuérdense, estás con tu amiga Fabi en Fat Videos. Soy un corazón rojo, de fondo negro, dale like y sigue haciendo crecer mi canal. Muchísimas gracias. Mira, te preguntarás por qué tengo este sartén. Bueno, este sartén es porque vamos a hacer unas tortitas de calabaza con queso fresco, queso blanco, ¿verdad? Para eso vamos a necesitar lo que son tres calabazas o cuatro, dependiendo. Dos huevos, fíjate, nada más le voy a poner dos huevos, ¿ok? El queso, queso fresco, queso panela blanco, un pedazo de mantequilla y harina, si te fijas, ¿ok? Lo que primero vas a hacer, vas a hervir las calabazas, vas a lavar tus calabazas, les vas a quitar el copetito, la colita, las vas a hervir, ya que estén suavecitas, escurres el agua, las dejas escurriendo como 15 minutitos, después de ahí las picas o las rebanas, dependiendo, las pones, bueno, las pones a hervir las picas, primero las picas las pones a hervir y luego ya las escurres cuando ya estén. La calabaza tiene que ser suavecita ya que esté cocida, ¿ok? Ya que está así, vas a poner dos claras, primero a punto de turrón, las bates ya sea con tu mano o con tu batidora, dependiendo de lo que tengas en casita, después de que esté ya la mezcla blanca, así espumosa, sin que se te caiga, le pones las dos yemas, la vuelves a batir y le vas a poner pedacitos de queso, mira, pedacitos de queso blanco, y al sartén le vas a poner lo que es la mantequilla, un cubito, ya se la derretí. Por acá ya tengo lo que es la mezcla, la calabaza, si te fijas ya está, con el queso, aquí están, mira, unos pedacitos de queso, ¿ok? Entonces esta cápsula es torretas de calabaza riquísimas con queso blanco, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a escurrir tu, vamos a empezar a hacer tus tortas de papa, perdón, tus tortas de calabaza, la vas a poner a lumbre un poquito alto, ¿verdad? Las calabazas, acuérdate que tienes que tener, tienen que estar bien escurridas, por favor, mis amigas y amigos de YouTube, bien escurridas para que tu aceite no te salte, ¿ok? Entonces acuérdate, estás en FADVideos y estás a poner otra cápsula con tu amiga Fabi. Muchísimas gracias que están haciendo crecer mi canal, por el momento somos ya 302 suscriptores, y bueno, me da mucha alegría que estén en mi canal y lo estén viendo. Un saludo a todos los países y ciudades que visten mi canal, muchísimas gracias. Todavía la cuarentena en algunas zonas ya se terminó, eso es lo que dicen, pero todavía estamos en semáforo rojo, luego naranja y así. Yo les recomiendo que no se quiten la careta, que no se quiten el cubrebocas, los guantes, los lentes, cada vez que salgan a sus trabajos o a los centros comerciales, a donde haya gente, por favor, para que no los contagien. El coronavirus si existe, cuídense mucho y como se cuiden, van a cuidar a su familia y como su familia se cuide, los van a cuidar a ustedes, ¿ok? Por favor, esas son mis recomendaciones aquí en tu amiga Fabi. Ok, entonces acuérdate, los ingredientes fueron las calabazas, el queso blanco, los dos huevos, la harina para que no se te deshaga tu torta, la mantequilla, entonces son tortitas de calabaza con queso blanco a la mantequilla, ¿ok? ¿Por qué? Porque la estás friendo con mantequilla, esto va a ser light, ¿verdad? Mira, qué bonitas están haciendo. Agarra un sartén que no se pegue, por favor, la mezcla, que sea de teflón, del que tú tengas a la mano, pero que veas que no se pegue, ¿verdad? Mis amigas y amigos de YouTube. Bien, voy a ver si ya se puede, no, todavía no, tienes que ver que tu tortita no se te vaya a partir ni nada. Le puedes aquí poner tantita mantequilla para que se vaya cociendo, ¿ok? Que no se te queme, bueno, tampoco que esté clara, mira, mira qué ricas están saliendo. Ve, ya una parte ya está cocida, vamos a ver la otra tortita, si ya se coció. Al momento que tú las voltees, que no se te vayan a deshacer, por favor, ve. Qué ricas tortitas, vean. Entonces, acuérdate, estuviste en fast videos, a ver nuestra cápsula con tu amiga Fabi, quítate el estrés, sé feliz, acuérdate que la sonrisa es la terapia del ser humano. Y bueno, nos vemos hasta la próxima cápsula, que estén muy bien, bye. Y bueno, nos vemos.